Muy bien chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y efectivamente, como estáis viendo justamente por aquí, sí Universidad de Bartlett desaparecerá de personalizadas en esta temporada de Brutal Sword En la tercera temporada del año número 7 Como ya sabéis, y si no os lo comento, ahora mismo estaréis viendo una partida de fondo en el artículo 5 Que el artículo 5 es una misión de este lore que nunca ha existido realmente en Rainbow Six En el cual pasan cositas, la verdad, como por ejemplo Hay una bomba, hay un equipo terrorista, un grupo terrorista que pone en una universidad En este caso Universidad de Bartlett, esas bombas de ese gas misterioso Tiene que ir el equipo Rainbow a desactivar esas bombas porque van a hacer que todo explote la lola En fin, esa historia la quedamos para otro momento Pero bueno, como ya sabéis, desde hace un tiempo bastante grande Universidad de Bartlett fue un mapa que se jugaba tanto en casuales Recuerdo también que se jugaba incluso en ranked, se jugaba prácticamente en los modos que había Que era casuales y ranked en aquel momento Pero de un día para otro nos dijeron que, bueno, que quitarían el mapa para reculquearlo ¿Vale? De eso habrá pasado, pues, no voy a mentir O sea, habrán pasado 3 años, 4 años, 5 años, mucho tiempo ¿Vale? Desde entonces hay muchísimas teorías con respecto a qué pasó con ese mapa Qué pasó con el mapa de Universidad de Bartlett Las teorías más sencillas indican que fue por culpa, ve por culpa Bueno, por culpa tampoco Vamos a decir que en este caso querían que Rainbow a desactivar Y cualquier noticia que tuviera que ver con tiroteos en colegios, universidades En fin, ese tipo de cosas que pasan mucho en América Tal y cual que se separasen ¿Vale? No querían que estuviera junto ni que se relacionara a Universidad de Bartlett Con un colegio y un colegio con Remus y Sitch y tiroteos, etc ¿Vale? Eso es lo que yo creo que pasó ¿Vale? Que por eso lo quitaron Ahora, como estáis viendo, lo van a quitar de personalizadas En la última vía donde estaba alojado este mapa ¿Vale? Que no se puede jugar desde hace, pues eso, desde que lo quitaron Hace 4, 5, 6 años de en ningún lado ¿Vale? No se puede jugar en ningún lado Solamente en personalizadas con tus amigos Ahora han decidido quitarlo incluso de ahí ¿El por qué? No lo sé, gente, no lo sé Porque de hecho, hostias, si esto no es algo público Que a ver, tú puedes jugar personalizadas O puedes jugar este mapa así Pero solamente puedes jugarlo, como ya he dicho, gente Con tus amigos, ¿vale? No era algo público No era poner una casual, no era tal ¿Por qué lo quitan? No lo sé Pero bueno, esto significará que literalmente Nos despedimos de Bartlett ¿Vale? Que este mapa nunca vendrá como tal Que no van a hacer absolutamente nada con él Lo único que van a hacer es removerlo, como han dicho ¿Vale? Eliminar No hay más En mi caso, me da bastante pena Porque me lo va a hacer muy bien en ese mapa De hecho, era un mapa que me gustaba bastante jugar Como tal en otro jugador Como tal en casuales Incluso en Rank Star y cual Era un mapa chulo, era un mapa divertido Pero bueno, creo que llegó al fin del mapa La verdad, un poco extraño Pero bueno, en lo que hay Pero lo que estáis viendo ahora mismo De fondo es el artículo 5 ¿Vale? Que la gente no sabe Que es donde está alojado Es en entrenamiento En misiones o algo así Es la última misión ¿Vale? Creo que tienes que hacer como 10 misiones Cuando haces esas 10 misiones Se desbloquea una última Que es el artículo 5 Una pena La verdad, una pena ¿Qué opinas al respecto de vosotros de todo esto? ¿Qué opinas de que vayan a eliminar desde ya de últimas universidades de Barlet? Voy a buscar por aquí en el canal Mientras A ver desde hace cuánto no está el mapa como tal Pero de hace bastante Unos 4 años más o menos gente Desde hace unos 4 años no está el mapa No está el mapa por aquí, vaya De hecho Bueno, mira, acabo de pedir un vídeo por aquí Hace cosa de menos de 2 años Un hacker metió la universidad de Barlet En partida Actualmente metió la universidad de Barlet ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se like que yo lo vea un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Como, digamos, como mapa en una Ranked Tal cual, o sea, en su momento Bueno, como ya sabéis Ven cuando hay hackers Que se dedican a hacer cosas extrañas Como por ejemplo este hacker hizo Que se pudiera jugar Ranked en una universidad de Barlet ¿Qué ocurría? Pues, os lo podéis esperar Pero bueno En este caso Decimos adiós a la universidad de Barlet Y una pena La verdad es una pena Pero así en la vida, amigos Así en la vida Es algo que me hubiera gustado De hecho, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría Pues justamente eso? Un mapa en una universidad Un colegio Pero ¿Por qué? No sé Algo chulo Algo que se me ha movido como tal Incluso en un hospital En un centro comercial Cosa que dudo enormemente Que en algún momento De la vida de R6 Podamos llegar a jugar En uno de esos mapas Pero bueno Así es esto, amigos Así es esto Voy a dejaros ahora Con la cinemática inicial Del artículo 5 Porque me parece brutal La verdad De hecho la tuve como De intro durante muchísimo tiempo Y me mola mucho Y también podré Tanto la intro Como la outro De esta emisión ¿Vale? Que bueno Sabéis que me parecen brutales Los CGI Aunque oye Y aunque tenga Siete años Esta cinemática Sigue sorprendiendo Está muy bien Pero bueno gente Lo he dicho Dejad en los comentarios ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? Al respecto de que vayan a quitar Universidad de Barlet De personalizadas Que ya es donde Donde quedamos Pero bueno Bien gente Así que sí Disfrutad Del artículo 5 En Universidad de Barlet Te recordaré Compañero Te recordaré Ay Dios Tenemos una situación De crisis La naturaleza De esta amenaza Requiere de un equipo De asalto completo Ha sido movilizado Una de nuestras mejores Instituciones educativas Ha sido asediada No es solo un ataque Contra nuestro territorio Es un ataque Contra nuestro futuro Sabemos que las unidades De respuesta rápida Han desaparecido Confirmamos numerosas bajas Debido a la liberación De un arma bioquímica Sin identificar Su recién formado equipo Rainbow Se enfrenta A su prueba de fuego Y contra un número Desconocido de enemigos Les dejaremos Directamente En la zona caliente Los equipos De descontaminación Estarán a la espera Ha llegado Su hora Sus órdenes son Eliminar la armada Y rescatar A los supervivientes Que hace Esta es la razón Por la que se creó Rainbow Esto es para lo que Se han inclinado No hay otro equipo En el mundo Capaz de hacer Lo que ustedes Han logrado Pero toda victoria Tiene un precio Nuestra nación Ha sufrido Un duro golpe Donde somos más vulnerables Pero ahora Estaremos vigilando Y atentos A esta nueva amenaza En cuanto al objetivo De nuestro enemigo Sigue siendo Un misterio Reactivar al equipo Rainbow Era la mejor opción La única opción En estos tiempos Difíciles Nuestro trabajo Acaba de empezar Nosotros encontraremos A los responsables De este ataque Les demostraremos Que no tenemos miedo Y estaremos preparados Para enfrentarnos A cualquier amenaza Ahora que los Rainbow Han vuelto ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes